Comience Valeria, ¡ya! Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, pero éterla a tus pies Para poderte demostrar Esteban En la negra noche de mi soledad Solo el silencio me escucha La tristeza me acompaña Solo el grito de este pecho Rompe el silencio el alma No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Para cerrar Esteban Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita Tiempo, gracias a Esteban y a Valeria ¡Gracias! ¡Gracias!